Estoy solo Porque ya no me quieres Porque ya no me llamas Ni me miras Estoy solo Estoy triste Porque te siento ajena Porque ya no eres mía Ni me quieres Estoy triste Tu ternura se acabó Tus amores se fueron de mí Y en tus ojos se apagó Aquella luz de infinita pasión Estoy triste Porque te siento ajena Porque ya no eres mía Ni me quieres Estoy triste Tu ternura se acabó Tus amores se fueron de mí Y en tus ojos se apagó Aquella luz de infinita pasión Estoy triste Porque te siento ajena Porque ya no eres mía Ni me quieres Estoy triste Estoy triste Tu no sabes lo triste Que estoy Te estoy triste Yo no eres mía Y no eres mía Mi estás mía Y en tus ojos se Me Y en tus ojos se ponen Si te siento ajena Y en tus ojos se tost